Esta conversación tan fuerte con Gunter y meterse en este combate directamente Pero como digo una cosa, digo la otra Este hombre no solamente tiene que encargarse de Gunter Tiene que encargarse de este monstruo que ha estado cuadriculándole la vida de George Mendel ya por mucho tiempo Y si ellos no se han encargado, tendrá que hacerlo el propio campeón No, 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 no Que le está cargando a Priest como si fuera una novia en Luna de Miel, que demonios pasa No creas que va a ser fácil, que le acaba de soplar tremendo impacto al rostro Y el monstruo, enterito, enterito A fuerza de patadas, de eso sabe mucho nuestro campeón Se está luciendo con las piernas A la esquina de mala manera y Cuán largo y alto es Sabes que ver una estrategia de Damian Priest completamente diferente Te deja de saber como Braun Strowman cambia a cualquier contrincante Quien tiene de frente Mira, esto es mucho más importante de lo que nosotros pensamos Si Damian Priest quiere seguir ganándose el respeto de sus compañeros En la casa club de The Judgment Day Él necesita erradicar al monstruo El monstruo es un problema que tiene que ser resuelto Pero espera, que él está buscando resolver su propio problema a la suya A su propia manera Es un gran hijo de su madre que corre Dale con el chuchu tren, dale con el chuchu tren ¡No, no, 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 no! ¡Ole, tonito! Damian Priest ha crecido muchísimo Y lo demuestra cada vez que puede Que parece estar debilitándose sin camino de regreso Mira, 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 ven para acá, ven para acá Toma tu tomate directamente al rostro Por abusador, por haber abusado mis compañeros desde The Judgment Day por tanto tiempo ¡Dios mío! Segundo impacto Y no cae el monstruo A la tercera va la vencida Esta vez lo madruga el monstruo Con dos monstruosos impactos El hijo de su madre Y la rodilla está como que de verdad costándole mucho Pero aún así se lanza Mira este mazo, mira este mazo Y con ese poder, por favor Se va, no puede ser Uno, dos, y No puede permitirlo Ni por The Judgment Day Ni por Gunter Somerslam está a la vuelta de la esquina Y lo está diciendo estúpida rodilla Repárate, por favor Se pone de pie primero Es que el impacto para Damien fue realmente horripilante Se pone de pie el hijo de su madre Y directamente la agarra Y de eso sabe mucho Damien ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Vidiéndose la una y la otra ¡Wow! Le abrió, le abrió la mano Demien, Demien no lo puede creer Y... Dice que no, Demien Directamente debilitando esa pierna Que ya estaba bastante mala Ven para acá ¡Ven para acá! Esas patadas de este campeón son tremendas Ya ha sido muy inteligente su estrategia Y ahora es del principio ¡Wow! Ahí está Ahí está la del Quijote Con los bolinos de viento ¡Remata otra vez! ¡Qué hermosura de patadas! Este hombre está lanzándole al monstruo ¡Eh! 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 ¡Wow! ¡No, no, no! La pierna La rodilla no le dio No se pudo ni poner en pie La pierna no le funcionó Y justo va a atacarlo Donde lo necesita Damien Priest Ahora sí Viene por la agarra Viene por el sur del cielo ¡Y la fuerza! ¡Al sur del cielo para el monstruo! Ni en el infierno lo quieren por mala gente ¡Absolutamente increíble! ¡Enganche! ¡Uno, dos! Y lo acaba de vencer Limpiamente ¡Qué solito! Impresionante victoria De verdad Aquí está el ganador El campeón mundial pesado ¡El campeón! Porque hay que decirlo Que en español Siempre ¡Es Damien Priest! No se da el ejemplo Se es el ejemplo Y creo que lo que acaba de decir Damien Priest Es ejemplar Algo que tienen que ver También los miembros De The Judgment Day Así Se elimina A un monstruo Y algo que también Tiene que ver Gunter ¡Uno, dos! Están diciéndole Prestaron atención J.D., Finn Dominic Esto es lo que les pedí Que hicieran hace meses ya Y sí No importa que uno venga de la calle Cuando el trabajo se hace Con la frente bien en alto Y seguro de que uno está caminando El camino correcto Para llegar a la dirección exacta Y es justamente Lo que ha hecho Damien Priest Vamos, trae esta bola Ven para acá, pues Ven para acá Eso fue que viniste ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto, Gunter? ¿Qué hiciste? Lo ataca así como así Damien Priest Que acaba de pasar por un exhaustivo combate Míralo Dando más Bueno, Damien Priest viene caliente Y va a aprovechar justamente eso Esto no se parece a Gunter, ¿sabes? Él habla de la lona sagrada Y volver a traer el honor a esta industria A este deporte Y se porta así Sagrada luna es la que está Damien Priest diciendo que es suya dueño del ring general Eso va para SummerSlam por el campeonato